Que bueno estar aquí en Cúcuta, y que bueno estar aquí en Cúcuta en este evento. Este es de los momentos que estas responsabilidades de tener semejante piano encima de los hombros, como es gobernar a un país como Colombia, pues tiene sus momentos difíciles, pero sus momentos de gran satisfacción. Y este es uno de ellos. No sólo por esos niños discapacitados, que ustedes vieron la alegría de esos niños, y cómo aquí hay un sistema para ayudarlos, mostrando solidaridad que es tan importante en la vida. Sino al mismo tiempo, este acto en donde estamos graduando a casi 200, 198 familias en la red de unidos, que pasan de la pobreza extrema al paso siguiente. Es un esfuerzo inmenso ante todo y sobre todo de las propias familias, de sus cogestores. Y un paso que es un paso en muchos pasos más. Eso es muy importante entenderlo así. El hecho de haberse graduado el día de hoy de la pobreza extrema, no quiere decir que ya llegaron al final, no. Tienen que seguir. Tienen que seguir con ese espíritu que Wilson demostraba el día de hoy en sus palabras. Seguimos adelante, progresando. Seguimos adelante, buscando mejores oportunidades. Ese espíritu es fundamental. El gobierno lo que puede hacer es ayudarle a que esas oportunidades se presenten. Pero ustedes son los que tienen que tomar la decisión de seguir adelante. Es muy importante entenderlo así. Este programa, un programa que está adquiriendo a nivel mundial ya una fama específica. Los grandes estudiosos de la lucha contra la pobreza están analizando este programa por sus características especiales. Un programa donde las familias se identifican una por una. Donde se tienen 45 factores que tienen que ser atendidos y que deben ser atendidos para que las familias progresen, para sacarlas de la pobreza extrema. La forma como hay 37 entidades del gobierno coordinadas para ayudar a que esos factores vayan siendo superados. Y el resultado final es algo que está llamando la atención del mundo entero que lleva desde que la historia se conoce, tratando de ver cómo se hacen más efectivas las políticas de la lucha contra la pobreza. Esa es una de las obsesiones de mi gobierno. Bueno, desde la época de la campaña dijimos que íbamos a tener tres objetivos fundamentales. Íbamos a buscar que todas las políticas trataran de buscar, de procurar unos objetivos que tenían que ver con continuar mejorando algo que donde no podemos bajar la guardia es la parte de la seguridad, pero que paralelamente tenemos que hacer un gran esfuerzo en generar más empleo y lo estamos logrando. Hemos podido crear en estos 22 meses, ayer cumplimos 22 meses de gobierno y hemos creado más de un millón y medio de empleos. Mientras en el resto del mundo el desempleo sube, aquí el desempleo baja. Pero nos falta todavía mucho por recorrer. Hay más de dos millones y medio de colombianos desempleados. Por eso ahí tenemos que redoblar los esfuerzos. Y tal vez el objetivo más importante de nuestro plan de desarrollo es el de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Desde el primer día, desde el 7 de agosto de 2010, yo le dije a mis funcionarios, a los ministros, a los altos funcionarios, que todas las decisiones que se tomen tengan en cuenta el impacto de esas decisiones sobre el empleo y sobre la pobreza. Si la respuesta a esa pregunta, cómo impacta esta decisión, esos dos objetivos es negativa, entonces esa decisión debe ser también negativa. Y por eso hemos avanzado, hemos avanzado tanto en estos 22 meses. Decía el alcalde Don Amaris, a quien conozco hace muchos años, que la Biblia dice que el hombre se demuestra por sus hechos, los gobiernos también se demuestran por sus hechos. Y ahí estamos mostrando resultados y hechos. En esa lucha contra la pobreza. Miren, miren nomás, este año dimos un paso importantísimo al garantizarle a todos los niños y niñas en Colombia educación gratis desde el grado cero al grado once en todos los establecimientos públicos, sin pagar un solo peso. Y estamos empeñados que no solamente puedan acceder a la educación, sino a mejorar la calidad de esa educación. En unos programas que hemos desarrollado, con unos tutores que están yendo a los colegios a mejorar la calidad de la educación. Pero no solo eso, les estamos entregando a los niños de los estratos más bajos los textos gratis, 8.8 millones de textos gratis para que puedan estudiar. Porque muchas veces las madres nos decían, maravilloso ese paso de tener educación gratis, pero es que no tenemos con qué comprar unos textos escolares que son demasiado caros. De manera que ya hicimos un gran esfuerzo. Ya hemos distribuido 7.7 millones de esos textos en los colegios. Al mismo tiempo, como lo prometimos en la campaña, el régimen subsidiado en salud lo equiparamos al régimen contributivo, y no por lo bajo, sino por lo alto. Y a partir del próximo mes, en tres semanas, ya va a ser una realidad que todos los colombianos, porque nos faltaban los de 18 a 59 años, esos ya a partir del próximo mes, van a tener acceso a los mismos servicios que tiene el régimen contributivo. Es un esfuerzo enorme para buscar esa mayor equidad. Por otro lado, y aquí lo decía Wilson, lo vi muy contento mencionando una palabra mágica, la vivienda. Ahí hemos también hecho un gran esfuerzo. Se están construyendo el millón de viviendas que habíamos prometido en la campaña, pero descubrimos que teníamos una falencia. Y era que los más pobres de los pobres se quedaban por fuera del sistema, como se han quedado por fuera durante muchos años, durante muchísimas décadas, se han quedado por fuera del sistema de las viviendas que estaba promoviendo el gobierno a través de los subsidios, porque, ¿qué pasaba? Que esos millones de colombianos que se hacían acreedores a un subsidio, de todas formas, no podían hacerse a su casa porque no tenían la capacidad financiera para que les prestaran la plata y poder hacer lo que llaman el cierre financiero. Entonces, se quedaban con la ilusión del subsidio y con la frustración de no tener casa. Y fue el presidente Lula el que hace más o menos un año me dijo piense en algo que yo hice en Brasil y es darle casa gratis a los más pobres de los pobres. 100% de subsidio. Y ese programa ya va en marcha. Y quiero agradecerle a los senadores y representantes aquí presentes porque no le falta sino un debate a esa ley para que ese programa esté en pleno funcionamiento. Eso va a ser un aporte más dentro de toda esta política que estamos llevando a cabo para atacar el fenómeno de la pobreza y de la pobreza extrema. Ayer no más llegamos llegamos de Chile con la canciller llegamos derecho a Cartagena a la convención bancaria y allá anunciamos anunciamos que íbamos asignar unos recursos muy importantes superiores al billón de pesos a un subsidio a la tasa de interés para la vivienda de interés prioritario y de interés social. Eso es para los estratos dos estrato tres para también promover que ellos también tengan acceso a la vivienda y esto es algo complementario no sustitutivo o sea las 100 mil viviendas gratis es un programa este otro programa que ya lo habíamos realizado cuando yo era ministro de Hacienda y que fue muy exitoso porque se pudieron construir muchísimas viviendas y mucha gente logró hacerse a su casa ahora este programa va a beneficiar a 140 mil familias diferentes a las familias que van a recibir su casa gratis son en adición es decir complementaria todo eso lo que queremos es lograr los resultados de la lucha contra la pobreza que afortunadamente ya comenzamos a ver que si se producen las últimas cifras que publicó el DANE la pobreza bajó 3.1% eso que quiere decir que un millón doscientos mil colombianos salieron de la línea de pobreza y cerca de 670 mil salieron de la pobreza extrema eso es una cifra muy importante nunca se había visto que de un año a otro se hubiese se hubiese progresado tanto en la lucha contra la pobreza pero que todavía está demasiado alta todavía tenemos 34% un poquito más de la población en la pobreza y 10.7% en la pobreza extrema pero nos estamos acercando a ese a ese objetivo de reducir el desempleo a un dígito y la pobreza extrema a un dígito y no vamos a dejar de trabajar 24 horas diarias para lograr ese objetivo ayer de Cartagena nos fuimos a Soacha a firmar una ley gracias señores senadores gracias señores representantes ustedes aprobaron esa ley una ley Wilson que vuelve permanente el programa de familias en acción ya ningún gobernante va a poder llegar a decir ese programa no me gusta y dentro del programa familias en acción este programa de la red unidos es un programa fundamental eso es yo estuve aquí en yo estuve aquí en Cúcuta me acuerdo perfectamente que me preguntaban porque en la campaña me acusaban de que yo que había sido la persona que dio los recursos yo era ministro de Hacienda para iniciar el programa familias en acción que yo lo iba a acabar que lo íbamos a debilitar y les dije no todo lo contrario vamos a fortalecerlo vamos a aumentar las familias y eso es exactamente lo que estamos haciendo de 2.3 millones de familias beneficiadas por el programa familias en acción vamos a pasar a 2.6 millones de familias vamos a inyectar más recursos y vamos a usar ese programa para ir sumándole programas específicos programas por ejemplo de mejor alimentación para los niños que tienen que estar bien alimentados eso es muy importante eso es parte también del programa de la red unidos que los niños coman bien coman balanceado vamos a adicionales programas especiales para prevenir el embarazo adolescente que genera tanto tanto daño en muchas de las familias vamos y por eso me conmovió tanto este este baile el día de hoy vamos a hacer un programa especial para los niños discapacitados que necesitan una una ayuda especial porque son niños que con una pequeña ayuda pueden vivir una vida normal a eso estamos nosotros dedicados y este programa de la red unidos es un programa que le pega al corazón de nuestro problema social porque llega a los más pobres de los pobres y por eso me complace tanto ver el entusiasmo apreciados cogestores ustedes son así como yo le digo a nuestros policías a nuestros soldados ustedes son héroes de la patria que nos defienden y que aseguran nuestra tranquilidad en todos los rincones de la patria esos batallones esos contingentes de soldados y de policías que tanto hacen por la patria aquí hemos creado otros contingentes otros batallones pero de batallones sociales por ejemplo el batallón de los cogestores es un batallón que merece todo el aplauso de todo Colombia esa labor que hacen ustedes es igual o más importante que la labor que hacen los más sofisticados profesionales por eso tendrán siempre el apoyo nuestro el reconocimiento nuestro sabemos que así como el soldado hace una labor por amor a la patria que muchas veces no es suficientemente retribuido y reconocido ustedes también hacen una labor de inmensa importancia para el desarrollo de este país y por eso no tenemos sino agradecimiento reconocimiento y admiración por la labor de nuestros cogestores ahí hemos logrado en estos 22 meses unos resultados concretos en empleo en la lucha contra la pobreza hemos puesto en marcha programas muy importantes por ejemplo ya está ya está en marcha el programa de la reparación de víctimas y de la restitución de tierras que comenzó este año porque la ley comenzó a operar este año ahí el senador Cristo en la reparación de víctimas ha sido un senador totalmente comprometido con esa política que lo que busca es simple y llanamente hacer justicia tantas víctimas de este conflicto que estamos simplemente reparando porque la sociedad el Estado colombiano quiere decirles mire este conflicto los volvió a ustedes víctimas es posible es posible que nunca podamos reparar la pérdida de un hijo cuánto vale la pérdida de un hijo o de una madre o de un padre pero el hecho simbólico de decir aquí estamos para ser solidarios eso cicatriza heridas y eso abona el terreno para la paz que es otro objetivo que queremos todos buscar que este país encuentre después de 50 años de guerra encuentre la paz y por eso estas leyes la restitución de tierras que es otra forma de reparar a las víctimas que los campesinos que fueron sacados a punta de fusil de sus parcelas que tengan el derecho de regresar y de llevar y restablecer una vida digna todo eso es lo que va a ser de Colombia un país viable un país como ya nos están viendo en el mundo entero un país que está surgiendo un país con peso específico en el contexto internacional un país que está haciendo las cosas bien un país a donde ya nos están quitando las las visas nosotros venimos de venimos de un sitio muy especial un desierto en el norte de Chile donde se ven es el sitio del mundo donde mejor se ven las estrellas y la luna allá estábamos con la canciller con el ministro de comercio firmando la creación de la alianza del pacífico México Colombia Chile y Perú que va a significar eso para para los colombianos más empleo más prosperidad son las cuatro economías que están creciendo más de toda América Latina economías que en la medida que se integren generan más empleo generan más oportunidades y allá el presidente de México nos anunció que iba a eliminar totalmente las visas a los colombianos o sea que vamos a ir a México a Perú y a Chile sin ningún requisito Estados Unidos las visas las extendió de cuatro a diez años nos están quitando las visas en Turquía es decir Colombia está posicionándose en el contexto internacional como un país importante como un país con futuro y los colombianos ya no cruzan la frontera escondidos sino con el pecho hinchado orgullosos de ser colombianos pero ese orgullo ese orgullo lo podemos preservar si somos efectivos en nuestras políticas sociales porque yo sigo con vergüenza de que nuestro país un país tan rico tenga tanta pobreza por eso estos programas como el de hoy nos llenan de entusiasmo nos llenan de optimismo y por eso quiero felicitar a las a las familias decirles nuevamente depende de ustedes nosotros ayudaremos en todo lo que esté a nuestro alcance pero depende de ustedes de que sigan progresando y gracias a los cogestores y gracias a los senadores gracias a los representantes y gracias a todos ustedes porque unidos unidos vamos a sacar este país adelante muchas gracias